¡Gracias! 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 ¿Se comprometen a educar en la fe? Sí ¿Ustedes los padrinos están dispuestos a educar a los padres en esta tarea? Sí Muy bien Traigan a la Estefanía Con ustedes, con ustedes, estos cuatro vengan por acá, por acá al medio Por acá al medio, por acá al medio, por acá a la izquierda Estefanía, la iglesia distante recibió una alegría y en su nombre es de signo conocida de Cristo Salvador Pueden sentarse, vamos a escuchar la Palabra de Dios Un corazón nuevo, infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Infundiré mi espíritu y haré que camine según mis presientos y que guarden y cumplan mis mandatos Y habitarán en la tierra que eres vuestros padres Ustedes sean mi pueblo y yo seré vuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Repitamos Con el salvo, el Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me ha... Dios Todo, Pueblo Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo Para ayudarnos del dominio de su traslado espíritu del mal Y llevarnos hacia arrancados de las nieblas Arrancados en mi vida Te pedimos que esta niña y lavada del pecado original Sea templo tuyo y que el Espíritu Santo Habita en ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén Con el salvo de la Ciudad La Ciudad de Ciudad En la Ciudad de Ciudad de Ciudad ¿Qué es el Señor de la Ciudad Si te pedimos que el Espíritu Santo Te pedimos que el Espíritu Santo Es un hombre, y que el Espíritu Santo Un hombre se puede que el Espíritu Santo En la Ciudad de Ciudad de Ciudad ahora vamos a hacer la renovación de promesas bautismales queridos padres y padrinos en el sacramento del bautismo esta niña que han presentado a la iglesia va a seguir por el lado del Espíritu Santo en una vida que brota el amor de Dios usted por su parte debe esforzarse en el lugar de la fe de modo que esta vida divina crezca en ella de día en día que se va a explicar así pues están dispuestos a aceptar su obligación recorrer su propio bautismo renuncen al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús que es la fe de la iglesia en la que va a ser bautizada vuestra hija por tanto les pregunto ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿renuncian a Satanás padre y príncipe del pecado? sí ahora el creo ¿creen en Dios padre todopoderoso creador de la tierra? sí ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen? sí ¿creen que murió fue sepultado resucitó a los muertos y está asentado en la leche del Padre? sí ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica y en la Comunión de los Santos? sí ¿creen en el perdón de los pecados? ¿creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? sí esta es nuestra fe la fe de la iglesia que nos logramos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro por tanto les pregunto una vez más ¿creen que su hija Estefanía Aurea sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos se acabamos de profesar? sí sí Estefanía Aurea yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que te has liberado del pecado y dado nueva vida por el Espíritu Santo y te conceda tomar parte de la iglesia para que seas miembro de Cristo Cacerdote Rey y profeta Amén Estefanía el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos que concedan su tiempo a escuchar la palabra de Dios y proclamarla para la gloria de Dios Padre que llevas sea signo de tu dignidad cristiana ayudado por la palabra y ejemplos de los tuyos consébalas en mancha hasta la vida eterna Amén Paso, paso Reciban la luz de Cristo Ustedes padres y padrinos les confía que se está esta luz esta luz que simboliza la gracia ya del bautismo que recibió Estefanía esa luz que se encendía el día de la Silla Pascual el fuego bendecido en la Semana Santa pues tienen ustedes el deber de proteger de alimentar esta luz con la vida de la fe la práctica de la fe ¿no? con la práctica de la fe y preservar la también de todo mal moral que su hija iluminada por Cristo camine como como hija de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor queridos hermanos esta niña nacida por el bautismo se llama y es hija de Dios un día recibirá por la confirmación la predictora de Pedro Santo el día de su primera comunión se acercará al altar del Señor y participará en la mesa de su sacrificio invocará a Dios como Padre en medio de su iglesia ahora vosotros y junto con esta niña ella es hija por el espíritu de adopción que todos hemos recibido vamos a orar juntos con la prevaria que Cristo nos enseñó todos juntos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer tentación y líbranos del mal Amén terminamos con la bendición de los padres y los presentes el Señor Todopoderoso por su Hijo recién María la Virgen bendiga a esta madre y aleja su corazón con la esperanza de la vida eterna nombrada hoy en su hija para que de ningún modo que le agradezca el fruto de sus entrañas persevere con ella y su tentación de gracias por lo que su Cristo nuestro Señor Amén el Señor Todopoderoso y el pensador de la vida temporal eterna bendiga a este Padre para que junto con su esposa sea los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe ante sus hijos porque su Cristo nuestro Señor Amén y sea el Todopoderoso que nos eche a renacer a la vida eterna por el Hijo y Espíritu Santo bendiga a todos ustedes para que siempre y en todo lugar sean bien los vivos de su pueblo y concedan la abundancia y su paz a los aquí presentes porque su Cristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda a su uno de ustedes que nos bendezca siempre Amén podemos quedarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios vamos pues ahora un aplauso a Estefanía que ya aplausos bien muy bien estamos en estos momentos un aplauso un aplauso un aplauso Y ahí están los recién bautizados ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, bonita intervención de la Gran Banda Internacional. Muy bien, bonita intervención de la Gran Banda Internacional. Ahí, ahí se viene el cariño de parte de Messi. Muy bien, eso también. Eso vendría. Muy bien, ahí se viene el afecto, el cariño. Ahí ya tenemos las cajitas. Muy bien, bonita intervención de la Gran Banda Internacional. Muy bien, bonita intervención de la Gran Banda Internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Como baila, como goza Hoy es el gran bautizo Hoy es el recuerdo para los abuelos, que paz descanse Augusto Patia Y Marina Iriarte También para Juan Bautista Vilcapoma y Emiliano Bayasco Un saludo para Don Francisco Vilcapoma y Aurea Patia Que paz descanse Para los tíos, Don Hipólito Patia, Andrés Patia Para los amigos, Cristian Barreto, El Popular Por su pareja, Elisa Delgaray Y para mis compadres, Peter Laureano Mela Para mi hija, Mayra Laureano La familia Laureano también La presencia del señor Nelson Patia Y con mucho afecto, mucho cariño Viene teniendo su cariño Buenas tardes Don... Eso Muy bien Las palabras de agradecimiento, Eder Bueno... Primeramente quiero agradecer acá a mi primo Nelson Patia Por este cariño que nos está brindando Para poder compartir con toda la familia, ¿no? Después de la misa Gracias Nelson Muy bien Va llegando el afecto, cariño La cervecita Para poder brindar y disfrutar El día de hoy La cervecita La cervecita La cervecita Por el desayuno de la mañana Que ha preparado, ¿no? Para grabar, por lo que es Para la familia Un poco rápido, pero... Juntamente con mi hermana, Minwa Muy bien, muy rico el desayuno de la mañana Gracias, el agradecimiento Claro, con este gran bautizo Muy bien, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, Eder ¡Sé, ya, 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 ya... ¡Vamos en Super Taria! ¡Ay, ay! ¡Vamos a ver la familia Vizcapomba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la familia Vizcapomba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la familia Vizcapomba! ¡Ay, ay! ¡A la familia! ¡Vamos a ver la familia Vizcapomba! 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 Saludos para Edwin Fonseca Taquilla La familia Fonseca Taquilla ¡Eso! ¡Vamos, Rubi! Ahí bailando y gozando Muy bien, vamos a anunciar la cervecita Mi madrina Nancy Patia Camayo Mi esposo Carlos Muñeco Nos ha caído una sorpresa grande Once cajitas de cervecita para mi esposa Para toda la familia Gracias madrina, gracias padrino Muy bien, ahí están las palabras de agradecimiento Sí, le agradezco de todo corazón Que nos hayan brindado estas once cajitas Agradezco muchísimo a la señora Nancy Patia Y sé que más tarde va a venir a compartir también con nosotros Porque en este momento está como un compromiso Le agradezco de corazón Y agradezco bastante Que al menos se recuerde de su guaitada A ver, yo me recuerdo de ella El hijado, el hijado es muy ingrato Claro, muy bien Saludo fraterno para ellos Saludo fraterno para todos de corazón Muchísimas gracias De parte del cariñito Muy bien También tenemos otro cariño Otro afecto, Eder Eso no es para el patrino Ah, pues para el patrino El cariño, el afecto Papi, ¿su nombre? No, lo que le está donando es mi sobrina Sonia Pauker y Ori Vilca Alparino Y me dijo Bueno, le está presentando Muy bien Gracias tío El agradecimiento El agradecimiento, prima Sonia Sabes que yo te quiero de corazón Eres para mí como una hermana Muchas veces hemos conversado Nos bromeamos Hacemos muchas bromas Que nos entendemos nosotros Primita de todo corazón Muchas gracias Muchas gracias, prima Sonia Muchas gracias, familia Muy bien, ahí está A brindar, a brindar Muy bien Ahí está Muy bien, ahí está El afecto, el cariño Que va llegando también Para los flamantes padrinos Bueno, bailando ahora sí El compasito de la orquesta Ahí viene brindando Nesida Ay, ay, ay Cómo baila Cómo goza ¡Vamos Nesida! Como baila, como goza Como baila, como baila Como baila, como baila, como baila Esa vueltecita, esa vueltecita Salud, salud a la familia Vilcapoma La familia Canahualpa La familia Patilla La familia Valentina Vicente Munibe Vilma Vilcapoma Buenas tardes, bienvenido, bienvenido Como baila, como goza Ahí están bailando las solteras Quinceañeras Como baila, como goza Todos los familiares, los amigos Quienes el día de hoy vienen Acompañar en este gran bautizo En este gran bautizo Saludos a la Estefanía Aurea Vilcapoma Canahualpa Saludos a los amantes padrinos Para Percy Canahualpa Valentín Estefany Valentín Canahualpa Para los papás Edel Vilcapoma Patilla Inésida Canahualpa Valentín ¡Suscríbete al canal! 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 Mariela Zulichaki Mariela Zulichaki Muñico Vamos, como baila Vamos Estefanía A bailar, a bailar Ya se va a soltar Ya se va a soltar Ahí está nuestra bautizada Lo va a cortar el pelo, dice todo Ay, 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 bravo, bravo Ahí está el padrino de cortapelo Baila hija, baila hija Camina un ratito Mariela Zulichaki A bailar, a bailar A bailar la manita Vamos hijita Vamos, vamos Ahí está, vamos Vamos Estefanía ¿Cómo baila? ¿Cómo goza en el día de su bautizo? 5 de agosto del año 2023 Al lado de sus familiares, sus amistades Yo no soy normal, yo soy anormal ¿Cómo que sé? Así todo, yo también vuelvo anormal Anormal vuelvo Muy bien Y ahora ya un poco me voy a más Más calmado ¿Cómo te sientes con la visita de los familiares, los amigos El día de hoy en el gran bautizo de tu engreída? Bueno, por lucharme para atrás, Santiago Primero, mis saludos Me siento recontra emocionado La verdad no me esperaba de tanto cariño De tantas amistades que iban a estar presente También saludar, ¿no? Al viejo continente de Italia Que tal vez tantísimas amistades, amigos, familiares No han podido estar presente hoy día, ¿no? Pero están presentes tal vez dentro de mi corazón Con su granito de arena Ay Así es Saluda ya a mis primas, a mis tíos Mi tío Wilber, a mi tía Ayola A mi prima Sonia Primo Camilo A mis amigos Cristian Barreto Su pareja Elizabeth Garay Que tal vez nos hubiera gustado estar acá Pero por X motivos de trabajo no están presentes, ¿no? Tal vez tú miramos tantísimas familias, amigos Pero de poco a poco me voy a recordar Claro Dice que la grandeza de una persona no se mide por el tamaño No Sino por la cantidad de amistades que tiene ¿No? Y se puede apreciar el día de hoy Que viene aumentando la cantidad de familiares, amigos Quienes vienen llegando a este gran bautizo También Tal vez cuando pasamos al local vamos a hacer un minuto de silencio Tal vez a nombre de mis papis que tal vez ya se encuentren en el cielo Uy Así es, siempre respeto por las personas que ya no están Pero siempre están en nuestros corazones Muy bien, Aner El día de hoy Con su engreída Stephanie Estefania Aurea Alguna palabra en italiani Saludos para tus amigos Saludos a la Ines Saludos a la Ines ¿Estás escuchando? Aquí está la Ines Saludale ¿Quién es? ¿Cuándo arriba? ¡Ja, ja, ja! Muy bien Está un poco Recién se va a soltar Recién se va a soltar ¡Ai, ja, ja! Ahí, ahí.